¿Qué onda gente? ¿Cómo están el día de hoy? Aquí les traigo este nuevo video Ya se las saban, haces una nueva rola Que acaba de sacar un camarada de aquí Donde soy yo El camarada me dijo que si la rola Este, su canal Es apoyado bien de mi parte Me dijo que iba a ser una versión más Eh, para que ustedes ¡Quítate cabrón! ¡Órale! Iba a ser una versión más para que Bueno, ya mencionando A varios de la clica Este, entonces Eh, depende de cómo se ha apoyado su canal Este, aquí se los voy a dejar en la descripción Quiero que vayan y se suscriban allá Le dejen un comentario que van de mi parte Para que pueda hacer otra segunda canción Eh, él es de aquí, de aquí de conmigo Él me conoce muy bien, yo lo conozco muy bien Este, hicimos un trato pues De que me hiciera una cancioncita Yo le ayudaba con sus seguidores Este, entonces compas, este, vayan Suscríbanse, aquí en la descripción voy a dejar su canal Se llama Krieger Music Este, compa Krieger es el que El que ya tiene todo ahí Él se dedica a lo de las rolas A todo ese jale Este, estoy haciendo parkour lo que hablo Pues vayan a suscribirse compa Les dejo su canal aquí en la descripción Díganle que van de mi parte Este, échale ganas compas Suscríbanse todos compas Suscríbanse, váyanse a suscribir todos Para que el compa se motive Y nos haga otra rolita acá chingona Esta rola le quedó bien chingona La neta, es un, es un beat Que, que la verdad te, te Te da un buen viaje pues De que tiene un buen ritmo Tum, tum, así muy, muy rat Lo hicimos versión GTA Este, entonces Todos ustedes compas Para que Él me dijo que si Si estaba muy apoyada la rola Que él iba a Hacer la segunda versión Más, más belicosa Entonces Eso va depende de los seguidores Me dijo Y ojalá Y si se arme Y se arme otra rolita Este, entonces compas Aquí la descripción la vas a encontrar Si no sabes en la descripción Solo pone Krieger Music O si no Déjame Déjame le digo Que comento en comentario Lo voy a fijar Para que nada más Le den click Y se suscriban Este, entonces compas Apóyenlo compas Apóyenlo para que Siga haciendo rolas Para el misil Entonces Ahí se los voy a dejar En la descripción O si no en el comentario Búsquenlo en estos lados compas Y ya saben que yo soy El misil 11 Escuchen la rola Aquí está el video Versión GTA Y espero y les guste compas Ya se la saben Que yo soy el misil 11 La click en el 11 Y nos estamos mirando En el próximo Video Cámara compas Oye Es el Krieger Desde el cuarto De la solitaria Pronto Ellos Elisio Red Cuacha Cabrones Saliendo desde las canchas Desde Tequila City Ya estamos dejando machas Para todos los perros Que nomás están ladrando Andamos reactivados Solos Y con todo el pandú Sorpresa Cabrones Otra vez estoy de vuelta Pa' toda la familia Que me quiere y me respeta Jamás estuve muerto Solo andaba de parranda De fiesta entre tequila Festejando con mi banda Una libreta llena De pura lírica fina Trepada en una base Es como buena medicina Hay gente que hoy espera Que entrepe unos buenos temas Carnal Aquí lo tienes Nuevamente sin problemas A los que me tiraron Mientras me encontraba ausente Sorpresa Aquí me tienen Pa' su puta mala suerte Cuidado que en las calles La calaca no perdona Me bastan unas letras Pa' enterrarte en esta rola Jamás hablo entre dientes Siempre de frente a la cara Pa' que guachen en sus culos No tan fácil Hoy me paran Volví más fuerte Loco como un gran camión blindado Camino siempre firme Con mi flow que está pesado El que me busca encuentra Y ellos solos me buscaron Y tienen que atorarle Pa' su suerte me encontraron Ya no pueden frenarse Conmigo van a estamparse El que con fuego juega No va a salir sin quemarse Sé bien como la escala Cuando de frente me paro Que ando bien alegre Con el corazón dopado Que fumo lo que quiero Vivo como yo prefiero Y delante de esta fila Siempre voy a estar primero Como le explico puto Que no es fácil este rollo Vivir de donde vengo Y no detrás de un escritorio Nunca ha sido sencillo Educado afuera de casa Tengo un colmillo grueso Que mi vida la respalda Muñetas Se entiende que mi arma Es mi libreta Sabes donde te metes Vale más no te entrometas Los barrios de donde vengo Son calles muy peligrosas Los tuyos son mamadas No una vida dolorosa Comandante misil Infirme al lado de su gente Basta que de la orden Para que prendan la mente Siempre cobrando deudas Un profe contra el alumno Y ser un buen soldado Abriendo brechas por su rumbo Comandante misil Aliste bien a sus soldados Avise desde el radio Que los quiere preparados Diga que hoy atacamos Que tengan la mente fría Van a llover palazos Cuando crucemos la línea Viva loca La gente armada Arriba de la troca Locotes bien prendidos Escuchando esta rollo Si nos topas Tenemos como cerrarte en la boca Es sencillo pa' nosotros Con la pinche mente rota Saludos pa' los combos Que nos siguen desde siempre El Krieger siempre firme Mísil prendiendo su gente Desde Tequila al mundo Sonando unas buenas líneas Sonando entre las casas Sonando entre las esquinas Guacha a cabrones Saliendo desde las canchas Desde Tequila City Ya estamos dejando marchas Para todos los perros Que nomás están ladrando Andamos reactivados Solos y con todo el pandú Oye ¿Y qué pensaron? Que esto era fácil Es el Krieger Recluso Me lo dio un recluso Tigre ¿Y Tigre? ¿Ciencos millones? ¿General? ¿Tigre? ¿El Tigre? El Tigre se llama A ver, platicame sobre eso ¿Cómo que Tigre? No, parece No, está mal Está mal A ver, explícamelo ¿Puedes? ¿Explicamelo? Sí, eso ¿Qué es?